Esto va para mis hermanos, acá en Santiago Buscando el sueño provinciano Ha pasado el tiempo desde que llegamos Ya no nos vemos como antes, pero aquí estamos Conectados como las ramas del árbol Crecen en distintas direcciones, sin embargo Vienen del mismo tronco, ya nos veremos pronto Para recordar los tiempos de los vasos sin fondo La playa de telón de fondo, aroma, tinta, zapatera Manchas de aerosol, el ruido de la casetera Hoy el sol se oculta en dirección a esta carretera La que nos trajera en búsqueda de más opciones Encontramos amor, oficios, profesiones Ya no formamos pandillas, ahora formamos familias Y en ellas no hay espacio para egos ni para envidias Esperando el viernes me vuelvo loco Es complicado pero intento no perder el foco Suenan alarmas y sirenas, aquí es peligroso El miedo y el consumismo sí son contagiosos La ciudad avanza a un ritmo que es vertiginoso Escapar a la rutina es un reto al ingenioso Veo los sectores están divididos de una calle a otra Van cambiando los colores, los apellidos Yo recorrido sus caminos, toca tanto cata Buscando droga y buscando plata Entre gente buena y gente chata Y amigos que estaban acá Que fueron como un faro en la ciudad Alumbrando el camino Sobreviviendo, sobrellevando Nadando sobre las mierdas que estoy narrando Ganándose el pan, ganándose el respeto Y ganándole a la vida en esta jungla de concreto This goes up to all my peoples in the city Y the city that don't sleep Dedicated to the urban smuggling This goes up to all my peoples in the city ¡Suscríbete al canal!